He dedicado toda mi vida a viajar, a bailar, a salir, a divertirme, a ligar. Pero un te quiero, no me lo han dicho nunca. Y me encantaría que me lo dijeran. Nunca digas más, me callo y te marchas. Mantengo la esperanza de ser capaz algún día de no esconder las heridas que me duelen al pensar que te voy queriendo cada día un poco más. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Me muero por abrazarte, de que me abraces tan fuerte. Me muero por divertirte, de que me beses cuando despierte acomodado en tu pecho hasta que el sol aparezca. Me voy perdiendo en tu aroma, me voy perdiendo en tus labios que se acercan susurrando palabras que llegan a este pobre corazón. Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas que nos quieran abatir. Centrar en tus ojos mi mirada, cantar contigo al alba. Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios. Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios. Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios. El viernes de... 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 He dedicado toda mi vida a viajar, a bailar, a salir, a divertirme, a ligar... Pero un te quiero... No me lo han dicho nunca. Y me encantaría que me lo dijeran.